La ciudad de Quipa La ciudad de Quipa distribuyó los solares en manzanas. Desde esa fecha, la Plaza de Armas de Arequipa ha cumplido un importante rol, el de ser el centro neurálgico de la actividad ciudadana. Alrededor de ella se ubicaron los solares de los principales vecinos y también se asignó los terrenos o solares destinados al cabildo de la ciudad y de su iglesia mayor. En el centro de ella se instaló el rollo para la aplicación de la justicia, el que fue posteriormente reemplazado por una pileta de bronce que la población bautizó con el nombre de Tuturutu. Donado por el obispo Juan Cabero Bravo de Lagunas como fuente de agua para la población de 1735, fue retirado en 1906 con motivo de la refacción efectuada en la Plaza de Armas y cuyos trabajos incluía la instalación de una fuente de luces que no se concretó. La Plaza de Armas de Arequipa y su tradicional fuente han sido testigos de los principales acontecimientos ciudadanos. Revoluciones, pronunciamientos, fusilamientos y expresiones de fervor y fe populares. Gracias. 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 Gracias por ver el video.